Música 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 Dejan dejarme sin certeza Poniendo en duda lo que es lo Más no podrán borrar la huella Que fue dejando el micro amor Y será tu amor el cuerpo más seguro Donde quiero alucinar mi corazón Y no me vencerán los vientos Porque sé que es lo que salvará mi corazón